Saludo pueblo dominicano, maniense el presidente de los 3030 de Santiago, dirigiéndome al pueblo dominicano, un pueblo quizás ignorante, y los militares que también quizás sean ignorantes a su situación. El caos que va a pasar en República Dominicana en cualquier momento puede haber un estallido con el vecino país, cosa a la cual hemos venido hablando por muchos años ya. La invasión ha sido demasiado alta en los últimos dos años después del gobernante presidente Luis Abinader. Un pichón de dictador, es decir, usted ha sido un hombre apoyado y basado y siendo un títere de la ONU. Oigan bien claro, pueblo. Luis Abinader no ha trabajado en ningún momento para el pueblo dominicano. No hay escuelas, no hay construcciones, no se ha visto en ningún momento para el pueblo dominicano. No hay escuelas, 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 no hay escuelas. Para aparecer de frente a cualquier mandatario. Decir no. Si usted está mal, no. República Dominicana es de nosotros, los dominicanos. Pero hay un pueblo ahí detrás, un pueblo, el pueblo, lo que le llamamos el pueblo que sacamos a Danilo Medina. Es el pueblo que se ha levantado también y ha sacado a otros pichones de dictadores. Cuando el pueblo dominicano se levanta y se harta, hace, como decimos nosotros, un desacato. Ahora le voy a decir algo, presidente Luis Abinader. Usted es el mayor responsable a cualquier derramamiento de sangre con la invasión que usted tiene y con el apoyo de la ONU, es el pueblo que va a hacer su defensa a defender sus territorios porque no están invadiendo y no invadieron ya. Entonces no somos responsables, patria o muerte, y militares, exmilitares, la patria de nosotros. Vamos a luchar por ella. No la desamparemos y no dejemos que estos malditos traidores entreguen el país a la ONU y a los organismos internacionales y que ellos hagan lo que les dé su maldita gana. Patria o muerte, aquí va a haber plomo por las cuatro esquinas y mucha candela en defensa de la patria quisqueya, la bella.